¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muerto! 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 ¡Tiene escopeta dorada! Ven, ven Dos floppers, dos floppers Yo la bro aquí abajo Le di, le di mucho, le di mucho Buena, buena, muerto, muerto Sigue la, sigue la Vente, vente Ven, ven Puedes o no Pillo high, pillo high No, no, no tengo high Tengo high, tengo high Tengo high, tengo high Tengo mucho high, mucho high Pilla mucho Tira plases, tira plases Vale Enrique, hay 17 Espera Uno de vida, uno de vida, este, este Este, este Dale, dale ahí Corre, corre, corre Nada, una boca, mi otra, mi otra Tengo muy poco Tengo muy poco Tengo muy poco Tocaste demasiado ahora Buena, 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 buena Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado, te tiraron Oh, detachado Cuidado, cuidado, cuidado Sube, sube, sube Sube, sube, sube No tengo, no tengo más Uno de vida, muerto, muerto Dale, la kill, la kill Lo necesito Vale, tengo más, tengo más Voy a despedir, puedo despedir Voy a despedir Ven, ven, ven Toma, toma Vale, le, 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 lo atropegamos Lo atropegamos Eh, eh, lo atropegamos Eh, eh, lo atropegamos Eh, eh, lo atropegamos Más atrás, coño, más atrás Más atrás ¿Trac? ¿Trac? Sube, 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 sube conmigo Sí, 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 sí Espera ya, espera ya esto Espera ya esto Toma, toma, toma Toma, toma Vale, vale 5 wheels, 5 wheels ¿Tenéis la cancha ahora? Mira, venés ¿Está bien ahí? Pero con él Cuidado Mira, mira Sí, 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 sí Vale, vale ¡Mira, mira, mira ese! ¡Muerto! Vale Vale, vale Tranquilo, que hasta lo deshaco No podemos trabar Nos falta una, nos falta una Muerto Vale, ven, ven, baja, baja Tengo wheels, tengo wheels Tengo wheels, tengo wheels Ven, ven, sube Dale, dale Espamea con la otra Subo, 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 yo subo, yo subo Ahí 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 Espera, ahí Limpia Son los dos, eh Son dos pa' dos No, 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 baje, no baje No, no, baje, no baje Espa-mira ¡Muerto! ¡Muera! Tú no puedo fomear todo el rato No, porque si el paño se cae abajo No, porque es que no puedo pañar Buena, coño Vamos Joder Vale, ese es el refill, ese es el refill Píllalo, píllalo y sube Píllalo y sube, muy bien No arriesgues, no arriesgues que no está la win No está asegurada Muy bien, muy bien, muy bien No te la juegues, da igual, da igual, da igual Buena, coño Buena, coño Es espectacular, espectacular ¡Pamea! Es espectacular, te lo juro, que es que Los padres en Fortnite son Son una maravilla, bro, es que es una maravilla del señor Es una maravilla del señor, bro Ver a papá Enrique Ver a papá Enrique involucrado A todos los padres que se involucran En la afición de sus hijos Es espectacular, comparten hobbies Comparten tiempo Disfrutan de lo que le gusta al hijo Hacen que los padres lo disfruten De verdad, maravilloso, bro Maravilloso Maravilloso Ojalá muchos más padres así No, eso era igual, eh Tranquilito Tranquilito Si no me mando no pasa nada Está bien, lo sabes Vamos a seguir O han llegado a quitar el high Pero lo hemos vuelto a recuperar Porque uno se ha enfilado en matar Y yo lo he estado tirando Y cuando lo he caído, ¡pum! Me lo he cargado Y hemos recuperado ahí un montón de match Se ha quedado uno arriba, digo Claro Y lo tiramos y se cayó Ahí está la clave No bajarnos de una Hemos esperado ahí Estamos hecho bien Yo tenía cuatro floppy Pero eso estaba aguantando más Muy buena, bro Muy buena Vale, le he dado mucho, Henry ¿A dónde se ha ido? ¿Qué coño me ha hecho, bro? Madre mía, joder Hay gente, gente Hay gente detrás, gente detrás Vale No, 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 no les des Deja que se vayan Deja que se vayan, Henry Le puedo reventar Si le puede reventar Eh, nos comemos a este Que la ha vendido, la ha vendido Corre, corre Me tiro el flopper No, 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 que tiro el placer Sí, sí Dale No, no, se han juntado, ¿eh? Sí, sí, se han juntado No, no, no Ten cuidado de la zona Henry, Henry, vamos para allá Ven, 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 ven Crack, uno de mira, uno de mira Está buena, buena, voy Presiona, eh, presiona 19, guay Vamos a despejado Estos están locos aquí, eh Uno, muertos, locos ¡Coño! Eh, ¿crees que no avienta a ponernos en ese árbol de ahí? Yo no me voy ahora mismo, eh Ya, eh 3, 2, 1 Dale Me pongo metal Dos box ¿Vienes? Dale Nice Estamos mejor Antes de la paz, eh Vete, vete, vete Está aquí, está aquí ¿Vienes? ¿Dónde? Aquí, aquí Aquí Uf, venía a un punto goto Sí, sí, yo bien Te sigo Vale, vale Sí, 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 me Nos ponemos los primeros Nos ponemos aquí, vete ¿Estás? Estoy, estoy contigo Abajo, abajo, abajo ¿Estás? Vale, vale Estoy aquí Baja Mírame, corre Nice Listo ¡Es una mierda! No, no, no Volví de coger cosas Se está teleportando Mira, mira, mira Dale, dale Dale, busca Atrás, atrás Madre mía Vale, ven, ven, ven Mira, mira, mira ¿Ve qué? Reventa los de fete Conmigo, conmigo Enri, conmigo Ya, 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 ya Vale, va a reventar, me ha reventar Va, que no se puede estar gastando todo el rato Venme, déjame Vente, ven Ahí, 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 Henry ¿Quién? 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 Uno de vida, uno de vida, ahí Uno de vida, ayer Mira, mira, estos Le va muy mal, le va muy mal Mira, 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 ahí, 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 ahí Sí, con la vida, sí Espere, espereles Le tiré, le rompé, lo rompí ¿Qué? Rompe eso, rompí Está picando con la tienda, sígueme, sígueme, sígueme Sígueme, sígueme, sígueme ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Estás, Henry? Sí Mirame, sígueme, sígueme a mí, sígueme a mí Sígueme, te sigo, te sigo Sígueme, sígueme Muerto, muerto, muerto Bueno, bueno Vale, muerto, muerto, no hay muertos Bueno Soy enlayer ahora, enrique Me tengo que usar el spray, me tengo que usar el spray, ¿eh? ¿Puedes abrir? ¿Y eso no? ¡Muerto, muerto, otro! Bueno, 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 ve, 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 ¿estás conmigo? Voy, voy, voy Corre, corre, corre Veme, sígueme Veme, sígueme Veme, vete, vete, ¿estás? Eso, eso, ve, subiendo Estoy aquí, estoy aquí Tienes que venir Voy contigo, voy contigo, voy contigo Cuidado, abajo, abajo, abajo Abajo, abajo ¿Puedes, puedes? Veme, veme, veme Mira, 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 mira Estoy aquí, estoy arriba Mira, mira Bajo, bajo, bajo Veme, veme No tienes nada, nada Veme, corre, corre Te pide Adelántate Vale, sígueme, sígueme, sígueme Sígueme, sígueme Bueno ¿Estás? Ahí, ahí No, 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 no Es uno, es uno Dale, dale, dale Mira, mira, ahí Voy, voy, voy ¿Qué no? Se los meten, se los meten ¡Muerto, muerto, muerto! Ahí, ahí, previa, previa Tengo aquí Tenemos que ir, tenemos que ir allí Dale, dale, mandala aquí Tira, tira Ven, sígueme Sígueme, sígueme No, aquí, aquí, enriente Y pica aquí, pica aquí Mira, mira Tengo uno, muerto, muerto, muerto Muerto, muerto, muerto Tengo una build nada más, eh Te marco zona O sea, qué bien Una Cero builds Cero builds Cero, cero siempre apurate Va, aguanta Con ese algo te puedes aguantar en zona Para los tops ¿El qué? ¿Qué? Que te cure, te puedes aguantar todo Que caiga, va Te puedes aguantar, en fin Que sí, que sí, pero caiga, caiga Sí, sí Ahí, ya está Échale big pot Y eso No, no No, 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 no Era tiempo Vale, vale Ves por ahí Aguanta No, no Por ahí No, no No, no Dale, bueno Mierda, tío Top 5, top 5 Mierda Buena, se de p*** madre, bro Está muy grande Está muy grande 58 en 3, bro Era chile, eh Si sigue jugando igual Llevamos la mitad Más de la mitad del torneo, eh Un 3-10 Llevamos una hora, solo Ahí Te va, te va Vale, sí, sí Te va, te va, te va Me vuelvo Claro No, no, no Dicen que el corte va a estar en 104 Sí, por ahí Oh, 105 Pero entonces voy a arriesgar a esta y si no fuera No, bueno, no No, no Es que esta es la más fácil Sí, sí Viene esa casa Aquí, aquí Eh, nos metemos ahí, ¿no? Sí A ver, voy a mirarse a uno de estos No, no No, no Hijo de la rampu, hermano Es que que hijo de la rampu Ven, ven, ven Ven, ven Ven, ven, sube, sube Conmigo, conmigo Estoy con ti ¿Qué vas, Henry? ¿Qué? ¿Pero por qué no estás? ¿30? Tienes que venir conmigo, hermano Sí, sí, estoy Ven, 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 coño Tira todas las latas y todo ¿Han rotado? ¿Han rotado? No creo Probemos arriba, Henry Probemos arriba ¿Han ido? No, por demás, no No Sí, sí, se han ido, bro Son muy malos Javi, Javi, avísanos, hay 56, porfa Pero, ¿qué hora saliste? Eh, hay 56, ¿no? Pero si tenéis dos pas Teníamos dos pas, sí Por eso te decía de pelearlo De pelearle a estos No Si rentas salidos, eh Yo creo que no rentas salir Yo creo que tampoco Esa es la ética Esa es la ética Cuidado, no, dispara, dispara No, dispara, dispara En la cabeza Tres, dos, uno Ope, no, no, para, para Dale, dale, dale ¡Una vida! Ah, por el otro Al craquean ¿Seguro? Venga, corre Y si no vas a estamparlo No, 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 no Lo disparan del lado de atras, de atras vale, vienen bien en esos reventado, reventado, reventado bueno, bueno ven, ven eh, loco ah, se estan estampando porque quieren jugar la ultima cuidado, cuidado cuidado, cuidado toma, toma dale, dale tíralo, tíralo mira, mira, tíralo tíralo, tíralo, tíralo ente, ente, ente aquí busca más high más high cuidado, eso eh, 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 eh ven, 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 no, no tienes high tienes high si, si cuidado, hay uno atrás, hay uno atrás joder, tío, ya quitar que vuelan solo aguantad el high, por favor no matéis, no matéis que, que solo aguantando el high, ya ganáis vale, cuidado, 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 cuidado aguantando el high dale, dale sigue, sigue, sigue uno de vida, uno de vida uno de vida, joder vente, vente no has tenido todo el material muerto, muerto, muerto ven, ven, ven vale, pillo todo tengo, tengo más, tengo más, tengo más, sube, sube full más, full más, sube, sube vale, ven, atrás, atrás, atrás estame atrás, estame atrás eso, eso, muy bien toma, toma, toma te he dado la mitad de todo metes presión ahora con bala a lo bestia presionado, presionado mira, 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 mira mira, mira, mira mira, mira, mira yo esparcillo, esparcillo no lo coja, no lo coja rompelo, rompelo no vuela, no vuela, no vuela rompelo, rompelo que pueda volar más 5 puntos, 5 puntos, 5 puntos 5 puntos no hacen falta, chill, chill, aguántala no, no, no gastes, no gastes mira, mira, mira aquí mira aquí, mira aquí cuidado, cuidado mira, aquí, aquí con halcón mira, uno de vida, uno de vida chill, chill, no gastes, no gastes, no gastes mira eso lo rompo, lo rompo vale, vale, vale 135 más, enrique 3 puntos, 3 puntos 3 puntos, 3 puntos, sí, sí dale, no aguanten algo presionad con balas, con balas, tiene 244 mira, mira, mira eso, eso, venga más balas, más balas ahí, ahí, pameo pameo, pameo pameo con balas vale, vale que si lo mata le da 50 de vida está aquí, está aquí no, no, no me mata te está echando gilofel también Henry, las ganas, te lo juego la ganas, las ganas no tiene nada, no tiene casi nada te las ganas cuánto, cuánto tienes me queda, me queda vale, vale no aguanto no puede tener más sí a tu coño le queda, bro no puede tener ve, 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 ve cuanta vida tiene hermano cuanta vida tiene hermano cuanta vida tiene hermano cuanta vida tiene el pavo 112 puntos 112 a ver 112 no, no, que 112 puntos ya, 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 el corte está en 94 hermano, estamos cubal, no bien hermano, cuanta vida tenía el pavo ese bro, hostia puta te digo yo que si no lo mata no, porque la que no es que? estamos cubal, eh, yo creo estamos cubal, eh, no si, si, está 95 está bien, tío, está muy bien, tío vamos es que la primera que había ganado ostras, ha sido clave si, si, chat, es, es cubal ahhh ya tengo cubal, si 20, más balas, más balas más balas qué estabas diciendo? no, oyentuzo que sigan cayendo las balas que quizzes hugging imitado más balas más balas más balas cada una y hasta e Kemyn se cree que ganaba pero no bicena cuanta vida tiene y no la han podido ahora Van a pasar de ronda Enrique Ramos El padre Ramos Y Ari Reilly